Construir carreteras y fortalecer la conectividad busca el Plan Vial Nacional 2025, presentado por el presidente Guillermo Lazo. Anunciando el Plan Vial hasta el 2025 y las obras emergentes que vamos a realizar en este año, por un valor total de más de 550 millones de dólares. En Azuay y Morona, Santiago, está la rehabilitación de la vía Medio Ejido-Sayaucí, Panamericana Norte, construcción de los distribuidores de tráfico en la autopista Cuenca Azogues, puente sobre el río Upano. A nivel nacional, la ampliación Montecristi-La Cadena y Manta-Quevedo, entre otras. Estaremos vigilantes que estas obras se vayan cumpliendo para el bienestar de todos los ecuatorianos. Este Plan Vial tiene la fortaleza de tener a un verdadero líder que ha impulsado con pasión la recuperación vial del país, que es el presidente Guillermo Lazo.